Sentimientos siempre ocultos en el cora de un amargurado Naturaleza y de clemencia porque también es de la vida esencia Se contaminan mares y ríos y cuantos árboles cae a su lado Naturaleza y de clemencia porque también es de la vida esencia La tierra clama, sálvame, pues lo que es bueno para mí es vida para usted La tierra clama, sálvame, no deje pauno, flora, desaparecer Tanto de la tierra se explora el alimento que ella nos da Pero el sueño que sí quiere destruir Y no se palga la re por respirar, pero no hay gopajaros cantar Están exterminando la vida, están exterminando la vida La tierra clama, sálvame, pues lo que es bueno para mí es vida para usted La tierra clama, sálvame, no deje pauno, flora, desaparecer La tierra clama, sálvame, no deje pauno, flora, desaparecer La tierra clama, sálvame, la tierra clama, sálvame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.